Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Sin antes decirles gente, todos los que estén viendo este video por favor Dejen su like para obtener, o sea para seguir trayendo más tutoriales como estos Cada vez que Roblox lance ítems gratuitos y todo eso Así que dejen su buen like, pégale tu like ahorita en el video Si no le das like vas a entrar en una maldición y jamás vas a poder tener ítems gratis en Roblox Pero bueno chicos dejen su like ya saben ustedes Bueno chicos en la descripción les dejaré un link que va a decir ítems aquí o algo así Ustedes le van a dar click y les van a mandar esta parte donde dice Roblox está regalando ítems, la 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 Ustedes se van a venir para abajo y van a encontrar con este que dice Nuevo evento y le van a dar click justamente en la imagen Le van a dar click y les van a mandar esta parte Incluso acá pues les dice sobre el evento, información, la 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 Pero pues yo se las voy a resumir rápido Si ustedes quieren ir a leerlo allá para saber más bien todo lo que tienen que hacer chicos Yo a estos eventos porque es un evento nuevo de Roblox que se llama Water Woman pues te quiero decir de que es un evento Van a decir Andre pero yo para que quiero jugar ahí ese juego Pues chicos al hacer misiones en este juego te vas a obtener todas estas cosas O sea una espada vas a obtener pues una capa o algo así Pelo para las chicas ya saben esto para las chicas Miren madre mía y pues todas las cosas que usa una mujer maravilla Si, si, si pero a mi me interesa mucho la espada Y también esta hacha que está bastante buena gente Y pues nada si tú quieres conseguir todas estas cosas Como les digo link en la descripción va a decir ítems aquí o algo así Y se meten y los voy a mandar a esta página Ya que estén aquí chicos y quiero comentarles Si ustedes pues aún no dicen Andre pero estos se van a tener que Estos no son ítems estos son del juego que se van a No, no, no gente estos ítems fueron subidos al inventario de Roblox Miren chicos aquí en las leaks o sea los ítems que están ahí Dentro de Roblox que los acaban de meter miren Relaced o sea se acaban de agregar Y pues como pueden ver aquí está la espada de oro Está el lazo, está el escudo Todas estas cosas chicos ya las acaban de meter a Roblox La verdad es que estamos bastante hypeados todos Porque todos queremos estos grandes ítems Y pues nada chicos sin nada más que decir Sin nada más que comentar Pues como les digo link en la descripción Se los dejaré ahí en la descripción Va a decir ítems aquí o algo así Y le van a dar click Igual se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Ustedes le dan click y los vamos a dar esta parte Le dan click en la foto Igual pueden leer como les digo Esto está bastante genial Así que pues ahí les explica bien todo Y ya que estén aquí Van a decir André ya que me meto aquí ¿Qué hago? Pues aquí le vas a dar en jugar Y vamos a ver qué rollo Te va a mandar un juego Y pues vamos a darle en jugar A ver qué rollo aquí se abre Roblox Perfecto chicos Vamos a conseguir A conseguir estos ítems Ahorita les voy a enseñar cómo se hacen Y pues les voy a enseñar también A obtener todos estos ítems Esto mucha gente le llama evento Otros le llaman promo games O sea que Juegos promocionales Que te dan ítems Como un promo code Pero en un juego Así que Bueno chicos Ustedes solamente Pues incluso creo que está más divertido A ver vamos a darle aquí Ustedes siempre Dicen Oh Bienvenido Y la 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 Bueno vamos a correr gente Y les explicaré un poco Miren Acá arriba tenemos una moneda La cual pues es la moneda De la De la guerrera esta Que le vamos a robar todos los ítems Porque los ítems son de ella O sea es del personaje Dice Oh que esperas Que esperas Y bueno Aquí nos vamos a encontrar El primero Que es Diana la guerrera Brother Diana la guerrera Dice Oh Robloxian Aquí Tú puedes ir leyendo todo Tú puedes ir leyendo todo Ahí te dice que puedes comprar las cosas Miren Madre mía Uh Miren Oh yeah Puedes incluso conseguir hasta ropa Miren Y la capa Todo esto Lo puedes comprar en la tienda Y pues ahorita mismo Les voy a decir como es La modalidad de este juego Eh La modalidad de este juego chicos Es de que Miren Acabo de descubrir el templo Te dan dinero Con este dinero Te puedes ir a la tienda Ya obtenemos dinero A ver Quítate la animación Bueno la animación Esa no me gustó Pero aquí te vas a ir acercando a la gente Le vas a dar a la F Y le vas a dar a aceptar Vas a ir aceptando misiones Eh Dice Descubre El armario Y así O sea Le vas a ir dando a todo Aceptar Y pues ahí te dice otra Que Waterfall Ok Vamos a darle acá Ustedes estén aceptando las misiones Y ya que ustedes obtengan O sea que estén Se van a ir haciendo misiones Aquí te dice Que es lo que tienes que hacer Y eh Aquí te vas a venir a la tienda Eh Y justamente en la tienda Si tú le das F También Aquí vas a poder comprar las cosas Por ejemplo Yo tengo 20 En este momento Haciendo misiones O sea La misión principal Que puede decir Que descubrí el templo Me dieron 20 O sea Con esos 20 Ya casi alcanzo A comprar unos pantalones Brothers Unos pantalones gratuitos Que la verdad Están bastante chidos Tienen estrellitas ahí De De guerrero Y pues nada chicos Este ya le di Si 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 Dice Ok Vamos 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 chicos Y aquí te van a ir cargando Todas las misiones Que vayas aceptando Miren Eh Les voy a enseñar a hacer una Bien fácil Bien sencilla Bien para toda la familia Y pues nada gente Como les digo Esta muy sencillo Ustedes se van a venir ahí Justamente por la puerta Que me vine Y eh Tienen que subir A la Eh Como se dice A la Al monte ese Pero primero Quiero ver si Por aquí no hay gente Incluso pueden utilizar Esta Esta vista La vista de Super lejos Para ver Donde hay gente Porque Estos Estos marcianitos Le voy a decir así Marcianitos 100% real No fake Eh Cada vez que le des a la F Eh Le vas a estar aceptando Misiones Y pues obviamente Mientras más chamba Tengas Mientras más trabajo Tengas con misiones Para allá Obviamente debe haber Otro marciano Que bueno Y pues nada Ustedes van a seguir Aquí haciendo Bueno Primero Yo les recomiendo Que lo primero Hagan lo que estoy Haciendo yo Que es meterme A El juego Y después me subo a la Yo lo primero que hago Es acepto las misiones Y se vienen para acá Y se suben al Este A esta Como se llama Es como tipo Es una montaña Una montañilla Y pedorra Eh Y pues nada Pueden entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde puedo entrar? A ver Es por el otro lado Es por aquí chicos Tienen que entrar Al Partenón este ¿Se parece al Partenón? ¿O cuál es el Partenón? No, no es el Partenón Bueno, tiene Ahí su construcción Y bueno chicos Ustedes van a entrar Por aquí A ver Estas no son lianas A ver Vamos a ver Vamos a ver Si está interesante esto Oh, si son lianas Ok Por aquí vamos a escalar chicos Sirve y nos quitamos Un poco de De distancia La verdad Y pues todas estas cosas Las hacen Roblox Para que Ay, yo no batallo Mis chiquitos Y pues si yo soy chiquito Así que Vamos, vamos Voy por esta liana gente Ostras chaval No, no, no Por ahí no se puede Al parecer mi personaje Necesita 10 mil lianas Para subir Y pues nada gente Vamos a subir por aquí Y ahorita vamos a bajar En friega con un dineral Ahorita van a ver Chicos, tenemos 20 Tenemos 20 Recuerden Y vamos a ver Cuántos recuperamos Digo, cuántos tenemos más Aquí, uh ¿Qué es esto? Bueno, vamos a subir aquí Caminando porque Es malo también Usar mucha trampa Ustedes son más brinquen Y van a ir subiendo bien rápido Igual que como cuando suben Las montañas en Jailbreak, la verdad Y bueno chicos Aquí me acaban de dar uno Que dice que subí a la montaña Otros 20 Madre mía Casi obtenemos El martillo Digo el martillo Ya obtenemos otros 40 Ya casi tenemos Para los pantalones Recuerden los pantalones Estaban 50 Si no estoy mal Y aquí lo que tienen que buscar Es arriba de este mono O sea, alejenla de esta Y aquí arriba de este mono Aquí a un lado de este mono Está una plataforma Que sube y baja Y se suben Y aquí volvemos a subir Y tenemos que ponernos Al tope O sea, tenemos que subir al tope Y aquí nos va a dar otra misión Aquí Mira, madre mía Willy Ahí como pueden ver Dice que ya Otra misión ahí Madre mía Otros 20 chicos Y otra cosita A ver, vamos a ver Voy volando Oh, se puede volar Bueno, aquí ando volando chicos Porque tengo alas Y se vienen para esta parte chicos Donde tiene como este río Y recuerden Por esa parte Está la cascada Igual se pueden tirar Por cualquier cascada Yo les recomiendo Que se tiren por esta Porque está un poquito más larga Pero bueno chicos Vamos a tirarnos por la cascada Para tirarnos por la cascada Pues es muy sencillo Se vienen aquí nadando Yo les recomiendo Que dejen presionar El botón de saltar Se vienen por aquí chicos Y se van a tirar Ya tenemos 60 gente Ya estamos cerca de los 100 Nos tiramos por aquí Y pues como pueden ver Ahí dice que me tiré por la cascada Y que es un probazo Y chicos Está bien sencillo Ya obtenemos más dinero Y aquí también pues Te encuentras estos Que están ocupando ayuda Ocupan que les ayudes con las misiones Miren Obtuvimos este Miren Descubrimos la isla O sea Es de todo O sea Aprovechas todo Y pues nada Aquí tenemos otro Me voy a hinchar a dinero gente Y pues nada De gente Incluso aquí Para decirles algo Aquí te va diciendo Más o menos Ustedes dicen No que Amazon Wirecamp O sea Tengo que ir con los estos Del campamento Y le das a la F Aceptar Y aquí pues te da Tienes que ir al campamento No sé que quedan Aquí tienes que sentar un rato En el campamento Y pues nada Dice Campa Un rato en el campamento A ver Bueno Bueno A ver chicos No tengo que interaccionar A ver Vamos a ver Vamos a ver Que está diciendo este compa A ver Aceptar Dice Go camping Ok Tenía que aceptarlo primero Ve a acampar A ver Vamos a Ahí está Me voy a dormir Ahí estoy campando Ya bro Y pues nada chicos Vamos a ver Que dice este A ver A ver si Dice Break this Go Camina no sé qué Miren tengo que Oh tengo que acampar Ya se contó uno Ok Me paro Me vuelvo a acampar A ver No 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 Tengo que acampar En cada En cada casa Ok A ver No 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 Me subí Ahí está Aquí está Vamos a ver si me contó la otra Dice Fire Sleep Intento Bueno Tengo que dormir Dice Prende un fuego Y la 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 Bueno Chicos tienen que prender el fuego Pero el pichy fuego Aquí está ya Oh tengo que prender el fuego Apágalo Oh ya está chicos Como pueden ver ya me lo dio Y pues nada chicos Ahí está Está fácil Está fácil Que me enrede Como les digo Está muy fácil hacer las misiones Prácticamente Roblox está diciendo Haz esto Haz esto Y te doy los ítems Y pues es para jugar Es para jugar Si quieren regresar a comprar cosas Pues solamente Yo les recomiendo Que hagan esto Que cierren el juego Y ya lo vuelvan a abrir Es la mejor manera chicos De volver al inicio Y pues nada Vamos a esperar a que Que nos mande otra vez A Warner Y nos manda al inicio Y volvemos a entrar Para acá Ahorita andaban subs Un saludo a los subs Que pues estaba bien Entrado acá viendo el juego Y pues no me acordaba De los ítems Y pues nada chicos Es la manera en la de conseguir ítems Como les digo aquí Al botoncito este Del guest Pues aquí es donde está todo El cofre De las misiones Está todo Y pues lo pueden obtener Bien fácil Solamente se meten ahí Obtienen Miren Esta es la Wonder Woman La mujer maravilla Y pues nada chicos Vamos a darle por acá Vamos a venirnos por acá Y pues quiero enseñarles chicos De que todo esto Si se puede Vamos a canjear Por primera Por primera vez Pues voy a empezar Cajeando esto Ahorita voy a seguir O sea si ustedes siguen jugando Y haciendo todas las misiones Van a obtener Todas las monedas Que se necesitan Para comprar los demás ítems Así que Pues yo primero Voy a empezar con este Dice que Este ítem Ya se ha agregado Que solo Miren Este es un Un ítem real Que lo puedes equipar En tu Roblox website Y pues La 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 Y pues nada chicos Entonces Le das aquí Y vamos a irnos A nuestro Avatar Acá en Roblox Nos metemos a Avatar Y aquí vamos a ver El ítem Madre mía Tengo unos pantalones Y perrones Ya no me los voy a quitar chicos Hasta que les salga mugre Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este videito Ya saben Vayan a canjearlos El link lo van a tener En la descripción Para entrar al evento Hago esto chicos Porque realmente El evento Mucha gente no entra A la Se puede decir Que al juego original Hay muchos clones Incluso ustedes Ustedes saben Que cuando hay cosas así De eventos Y cosas Hay juegos falsos Y pues Link en la descripción Para entrar directamente Al evento original Y pues nada chicos Me despido Los dejo Con este eventazo La verdad Esta bastante genial Como les digo Es como un promo GATE Promo games O sea que Obtienes las cosas Pero jugando No con un código Esta raro Esta raro Es como promo code O evento promocional O algo así chicos Así que en verdad Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan mucho Ya saben En el artículo Que van a tener En la descripción Esta el evento Al igual que también Tiene toda la descripción De como Por qué Por qué se hizo el evento La 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 Así que pues nada Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Adiós ¡Suscríbete!